Una con el filtro de perrito Una con el filtro de coiris Una con el filtro de hombre por si todo el resto falla Y una sin filtro, obvio ¡Qué rico! Ahora sí, ¿dónde está el pendejo ese de mi ex? ¡Vallenita tu papá! ¡Y disfrutando de la vida! Solo guapas, feas, no me escriban Ahora sí, que lluevan los machos ¡Reportado, Pedro! ¿Por qué? ¡Ay, por feo! Solo busco una linda amistad Sincera y dura a ver Si solo subo fotos con mis amigas, denle y cachan que solo quiero una amistad ¡Ay! ¿Pero cuál de todas es? ¡Ay, ya qué chucha! ¡Ya qué chucha! ¡Ya qué chucha! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¿Encima? ¡Con la pierna encima! Vamos de nuevo Porque la felicidad no es a dónde vas Sino con quién estás Esta es buena Copiar y pegar ¡Sí! Ahora sí, que lluevan los machos Hola, preciosa Espero que hayas tenido una hermosa tarde ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Y ahora por qué? No, no No, no No, no No, no, no Uy Papacito Tú sí quieres ser el éxito ¡Ay, qué papasote! ¡Ay, por Dios! Eres la mujer más perfecta que he visto en mi vida Tú te mereces Que me pase a Premium para conocerte Ok, una vez más Respira Una foto con el Firulais Check Una foto con el instrumento musical Check Una cocinando Check Una viajando Ayudando a una ancianita Salvando a los pingüinos del Sahara Y que llueva los machos Ok, ok Hola ¿Cómo estás? ¡Qué hija de p***a! Uy, sí, bebé No volvamos a pelear nunca Yo no te cambiaría por nadie Excepto por ti, papasote Oye, embarázame ¿Un mach? ¿Está dispuesta a todo? ¿Quiere conocerme ahora? ¿Y vive solo un millón de kilómetros? No hay pandemia que me detenga de conocer al amor de mi vida ¡Ahí te voy, mi amor! ¡Voy por ti, mi amor! Sí, chiquito Estoy dispuesta a lo que sea Tire, estire Hola, hola Ya me extrañaban, ¿verdad? 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 Hoy les voy a leer el comentario de Luis Huertas en el sketch El inspector Morales, el asesino es En Chufetv Ningún conejo fue lastimado durante la producción y filmación de este sketch ¿Es verdad, Luis? El conejo que vieron en el sketch ahora está brincando feliz por la casa Pero eso sí Después del rodaje Todo el equipo solemos ir a pegarnos unos cuyos ¿Ve? Buenazo Ay, perdón Eh, me necesitaba Eh, sí Bueno Si quieres ver más de Enchufetv Clica por aquí Y también suscríbete por acá Para que seas el primero en ver uno de nuestros videos ¡Chao, chao! Yo me enamoré ¿Quién oscura? ¡Gracias! ¿Quién oscura? ¿Quién oscura?